Buenas noches a todas y a todos. Nos encontramos aquí en Chanos Store, una tienda de café y de artesanías, otras cosas también típicas para la familia. Es un emprendimiento el cual ha surtido en la época de la pandemia. Pueden apreciar algunos de los productos. Tenemos tazas típicas para tomar café. Tenemos café de San Marcos, café de bubete en lago, café molido en grano. También tenemos algunos floreros, algunas artesanías de barro. En este caso tenemos unos vehículos aquí mexicanos. Tenemos a la frida, algunas artesanías, utensilios de cocinas artesanales, carteras típicas. Y poco a poco voy creciendo. Tengo un proyecto de iniciar lanzando dulces típicos. Y también, como pueden ver aquí, estoy lanzando chuchitos y otras cosas convenientes para la familia. Tenemos jaleas, chismulitos de miltomate. También tenemos salsitas. Todos estos son, por ejemplo, los huevitos estrellados, para los chuchitos, los tamalitos. Pueden poner salsas de tomate, jaleas de fresa, de mora, melocotones. Y tengo otros productos también que ustedes pueden ir adquiriendo aquí en Chano's Store. Una tienda que he iniciado como emprendimiento. Soy de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y pienso que en el EmprendeUSAC podemos hacer bastantes proyectos con este emprendimiento. Gracias a todas y a todos. Y les espero que me busquen en Facebook, en Instagram. Y gracias. Adiós.